Hola, buenos días. Nosotros somos alumnos del Colegio San Pablo. Representamos a los ganadores de la segunda edición del concurso de arte que realizamos todos los años. Este año le tocó cuarto año y se dividían en dos etapas, dos grupos, dos categorías, que era escultura y pintura. Participaron los chicos desde sexto grado hasta sexto año. Esto reciclado es un concurso de reciclaje y el tema es concientización ecológica. Por lo tanto, algunos hicieron sobre el Amazonas, cambio climático, incendios forestales y cosas que estén pasando en el mundo. El concurso se llevó a cabo el viernes y el sábado hicimos en la Sala Carafa una exposición de música y la entrega de premios. Se entregaron primero, segundo y tercer premio en cada categoría y menciones de honor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el primer premio del ciclo básico de pintura fue el mío que se llamaba Save the Tortles y se trataba de una tortuga comiéndose una bolsa. Hola, yo soy Edmina Cori, él es Bjorn Oswald y con Dionísio Intermeyer, que hoy está ausente, nosotros ganamos el primer premio de escultura. Nosotros presentamos una obra que había dos personas tocando rock adentro de una computadora que ya no servía. La habíamos reutilizado para hacer eso. Yo soy Sabino Oslowska, él es Patricio Varas y nosotros ganamos el tercer puesto en escultura. Nosotros hicimos dos camiones chocando y la frase que pusimos era que maneja con cuidado que esto puede afectar al medio ambiente. Bueno, yo soy Abril, ella es Sagos y ella es Abril también y nosotras hicimos pintura para ciclo orientado y nuestra idea se basaba en Frida Kahlo y en el amor que ella tenía por la naturaleza. Y lo hicimos reciclando revistas, recortamos pedacitos, hicimos toda su cara, hicimos hojas alrededor y ganamos el primer puesto en pintura. Bueno, nosotras con Haas y otras chicas que no están, ganamos el segundo premio de escultura. Sí, de escultura. Hicimos tipo un mundo con los diferentes incendios que hay en el Amazonas, en África, en la sequía en Australia, bueno, y catástrofes naturales. Y lo hicimos todo reciclado con todas las cosas que teníamos en casa. Hola, buenas, mi nombre es Guillermo y nosotros ganamos el tercer puesto en escultura. Mi grupo era Mateo Daine, Máximo García y nuestro proyecto se llamaba Enrique, que consistía en una bicicleta cortada con dos asientos. O sea, sería como una bicicleta doble, pero modificada. Nosotros ganamos el tercer puesto compartido con ellos y bueno, la verdad que fue una muy linda experiencia. Fue una idea que nos surgió a base de videojuegos, entonces la decidimos crear. La idea era que sea con motor, pero bueno, no se pudo, entonces fue a pedal. Yo soy Luciano Arenas Botti y yo con Joaquín Rey gané mención honorífica por mi obra que era de un videojuego que consistía en un traveno de pasto, todo y espinas y personajes. Lo bueno de este proyecto era que además de participar, todas las obras eran evaluadas por los jueces, que eran algunos profesores de nuestro colegio, y se fijaban en qué transmitía el mensaje y no solo en si estaba bien hecho o no. Para el que quiera, el año que viene lo vamos a volver a realizar, pueden apoyarnos viendo nuestras obras y bueno, este año que están en el Salón Carafa, si quieren pueden pasar que todavía están ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!